En el Departamento del Atlántico se ha consolidado un clóset lácteo. De nuestras 19 alianzas que vienen en ejecución, más del 50% están en el sector lácteo. Y tú me preguntarás por qué en el sector lácteo. Porque ya está apalancado, está gremiado, son cooperativas, ya en el Atlántico hay más de 17 cooperativas constituidas debidamente formalizadas. Ahí está construida toda la cadena del encadenamiento productivo del sector lácteo. Es así que nosotros tenemos un programa que enseña a nivel nacional, se llama el programa Megaleche, que lo venimos hablando con el Ministerio de Agricultura. Hace dos años se creó la asociación, éramos un grupo de personas, que hacíamos reuniones, reuniones, después decidimos hacer asociación porque ahora todos los proyectos vienen, si no hay asociación no hay nada. Entonces alguien nos dijo que si nos asociábamos, si hacíamos una asociación, podíamos obtener mayores beneficios. Y eso hicimos y ya gracias a Dios se están comprobando, nos han regalado las cantinas. Ahora estamos en espera de un proyecto que ha durado, pero gracias a Dios ya estamos más adelantados y esperándolo. Bueno, ya viene la cantina, voy ya a recibirla. Somos 104 asociados, somos socios directos de colechera, entregamos el producto a colechera. Somos 71, estamos 71 de los 104, haremos 71 en una alianza productiva que se acerca. Nos van a traer, como les estaba explicando, unos insumos ya pronto con el favor de Dios. Después viene, nos van a tenificar una hectárea de tierra para el cultivo de pastos. El primer regalo que hemos obtenido es de 22 cantinas que nos hizo la gobernación con el ministerio, nos ayudó. Cada con el nombre de la asociación. Por medio de la alianza fue contratado un técnico agropecuario, tenemos un técnico ambientalista. Ellos van a estar guiándonos y cada paso que uno lo necesite, mire, tengo este problema, ellos llegan, ellos van a venir a tomar las muestras del suelo para ver exactamente qué pasto se puede sembrar en dicho suelo. Todos los socios creo, si no me equivoco, estamos desde niños. Sí, porque mi mamá, mi papá tenemos la casa aquí y este terreno era de mi papá. Y ahí cuando uno ya empezaba a caminar, teníamos chivos, carneros, cerdo, la vaca, y siempre uno estaba... Si le digo para no alargarle, desde toda la vida. Día a día comienza con el devenir de los productores, yendo a las fincas a ordeñar. Posteriormente los productores, el carrotán que pasa por los diferentes puntos de acopio a recoger la leche es traída aquí a la planta de enfriamiento y se lleva a la planta de procesamiento, que es nuestro aliado comercial. Seguir trabajando por el campo colombiano, que es muy hermoso, no importa que se haya, se presenten dificultades, pero hay que trabajar el día a día, esforzándonos a través de la asociatividad, como tú ves aquí, contamos con bancos de maquinaria, tanques de enfriamiento, y lo hemos conseguido gracias por el nivel asociativo que hemos logrado alcanzar.